Prosperidad Social prepara el pago del segundo ciclo de tránsito a renta ciudadana que entrega hasta un millón de pesos cada dos meses a los hogares más vulnerables del país. Sin embargo, Montería no escapa a la realidad nacional de largas filas de ciudadanos que por algún motivo fueron desvinculados del sistema. La directora de Prosperidad Social, Cielo Rusiski, resaltó que el sistema ha sido objeto de depuración. Inicia el segundo pago del programa tránsito a renta ciudadana. En este segundo ciclo, tras verificar el cumplimiento de corresponsabilidades en salud y educación y después de una exhaustiva operación anticolados con cruces de información de diferentes bases de datos de los 3.300.000 hogares que se encontraban proyectados en el programa, más de 2 millones de familias cumplieron los requisitos y recibirán la transferencia monetaria acondicionada de manera escalonada. Ahora bien, para las familias no bancarizadas es a partir del 11 que se realizan los pagos. Para el caso de Córdoba son 134.758 familias beneficiadas. El gobierno del cambio invirtió en esta oportunidad 791.328 millones de pesos. Los montos que las familias recibirán, como lo hemos explicado, han sido asignados mediante criterios subjetivos, teniendo en cuenta y priorizando mapas de hambre, si se trata de un hogar indígena o víctima del conflicto, la clasificación del hogar en el SISBEN 4 y la composición del mismo. Sin embargo, en la capital del departamento de Córdoba hay reclamos porque muchos no aparecen en el sistema, pese a haber estado inscrito durante tantos años y recibiendo el beneficio.